Oye, hoy en día cualquiera puede invertir y tan fácil como desde el celular, desde la tableta, desde la computadora, en cualquier lugar, donde tú quieras, en criptomonedas, en fores, opciones, en acciones, que se yo, invierte en lo que tú quieras, pero mira, cuando estás comenzando a invertir, hay cosas que nadie te dice. Vamos y caballeros, bienvenidos a FINARE. En el día de hoy vamos a estar hablando de esas cosas que necesitas para comenzar a invertir, cosas que debes saber para no invertir el garete, para no hacerlo a lo loco. Oye, vamos a hacer las cosas bien si vas a invertir tu dinero porque quieres generar ingresos. Mira, chavito, chavito, dinero, dinero. Así que vamos entonces a educarnos y a ver de qué manera podemos comenzar lo más correctamente posible. Así que vamos a hablar de todo eso y más hoy aquí. Primero que nada, mi gente, bienvenido a FINARE. Y si es tu primera vez viendo uno de estos videos, oye, te sugiero que te suscribas para que estés al día con todas las cositas que vamos a estar subiendo relacionado a la bolsa de valores, de cripto, de acciones, de chavito, todas esas cosas de interés. Mira, hablando de cómo hacer dinero, dinero. Y si te gusta contenido como este, mira, vamos a darle un like ahí que seguimos para adelante. Así que vamos a comenzar. Antes de comenzar a invertir, lo primero que tienes que tener claro, enfocado, lo primero que tienes que tener claro es el plan. Tienes que tener un plan para comenzar a invertir, no es invertir a lo loco, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que contener ese plan? Dentro de ese plan tienes que tener estipulado cuánto es el dinero que quieres invertir. No importa la cantidad que inviertas, puedes comenzar con 10 dólares, 100 dólares, puedes meter mil dólares a invertir en tu broker, en tu plataforma, no importa. Lo importante es que comiences, pero debes tener en claro cuáles son tus metas y hasta dónde quieres llegar, pero cuál es la cantidad que vas a comenzar. Eso tienes que tenerlo definido. Lo segundo, ¿en qué quieres invertir? Es muy importante que tengas claro en qué quieres invertir. Vas a invertir en criptomonedas, vas a invertir en Forex, vas a invertir en acciones o mira, vamos a qué tal hacer opciones. Lo tercero, ¿de qué manera lo vas a invertir? Vamos a hacerlo a corto plazo, a largo plazo, a mediano plazo o no sé, vamos a ver qué tal. Tienes que tener en cuenta y tienes que estar claro de que si invertimos a largo plazo, es muy diferente la manera de inversión a cuando lo hacemos a corto o a mediano plazo. Si inviertes a largo plazo, usualmente inviertes en cosas que tú dices, con el tiempo esto va a subir de precio. Así que yo invierto ahí y no me preocupo mucho, observo eso con el tiempo, de vez en cuando no me molesto mucho en estar pendiente. Sin embargo, cuando invertimos a corto o a mediano plazo, usualmente tenemos que estar, mira, pendiente a las noticias, pendiente a cómo se está moviendo la acción o la criptomoneda. Hay que estar pendiente a la gráfica, pendiente a qué está pasando. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo a corto o a mediano plazo y tenemos una fecha ya definida, corta, cercana. Posiblemente donde queremos salir de esas acciones, de esas criptomonedas, no sé, vender y obtener nuestras ganancias o nuestras pérdidas. Porque siempre hay un riesgo, ¿ok? Así que se gana y se pierde. Por eso es que tener un control de riesgo. Muy importante, tienes que saber cuándo tomar ganancias. Tú me dices, yo voy a invertir mil dólares en esta criptomoneda. ¿Cuándo voy a tomar ganancias? Mira, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Tú dices, no, que eso va a subir mil porcientos por ahí para arriba. Tú no sabes hasta dónde eso va a llegar. Así que es muy importante que tengas claras tus metas. Tú dices, ok, invertí mil dólares, me quiero ganar 250 dólares de ganancias. Estoy bien, eso es un 25%. Pues tú dices, cuando tenga 25% de ganancias, voy a retirar mi dinero y obtengo mi ganancia. Así que debes tener claro cuándo vas a tomar ganancias. Ya sea en un porcentaje que quieras de ganancias o en una cantidad específica de dinero. Muy bien. Entonces, así como estás claro de cuándo es que vas a tomar ganancias, tienes que estar claro de cuándo es que vas a aceptar tus pérdidas. Porque tienes que tener en mente que siempre van a haber una que otra posición que no te va a salir como tú quieres y vas a ver las pérdidas también, ok. Así que yo digo, yo me voy a salir si gano 25%, pero si pierdo 25% también cierro la operación y me quedo con esa pérdida y me voy a invertir a otro lugar. Y es muy importante que aceptes las pérdidas, ok. Aceptar las pérdidas es esencial para continuar un patrón de inversión saludable. Muy bien. Así que así como tomas las ganancias, también tienes que saber aceptar las pérdidas. Entonces, ¿cosas qué debes hacer? Oye, cuando se comienza a invertir, ya sea en la bolsa de valores, en el mercado de criptomonedas, en el forex, donde sea que vayas a invertir, tienes que estar pendiente a las noticias. Es muy importante que estés al día con lo que está pasando porque estás invirtiendo en algo. ¿Cómo vas a invertir en algo que no sabes lo que está pasando? Además, es muy importante que aprendas a analizar las gráficas. Si aún no sabes cómo analizar las gráficas, ok, utilizando las velas japonesas, indicadores, las medias móviles, volumen, todas esas cosas. Si no sabes cómo analizar las gráficas, te sugiero que busques por ahí en internet. Hay mucha información y aprende a más o menos visualizar lo básico. Aprende lo básico, cosa que veas cómo se mueven los precios, ok, para que tengas una idea de cómo poder tomar decisiones en un futuro. Porque sí, por medio de las gráficas puedes analizar los precios y poder tomar decisiones más certeras en cuanto a comprar, vender, dónde compro, dónde vendo. Sí, sí, sí. Muy importante. Noticias y analizar las gráficas, ok. Lo otro que debes hacer es educarte. Oye, edúcate. Lee, lee libros, lee en internet, ve videos, observa en YouTube, aprende lo que puedas aprender, toma cursos. Oye, los cursos son importantes. Muchas veces uno se ahorra un montón de tiempo comprando un curso por ahí en internet porque ya tienen toda la información ahí específica, clara, y no tienes que irte a buscar videos ni leer. Así que los cursos también son muy buenos. Es muy importante. Educarte, mantente educado y aprendiendo. Nunca te creas que te lo sabes todo. Cada rato sale algo nuevo. Siempre se aprende. Y es muy importante estar al día y saber en dónde podemos invertir. No, que ahora invierto aquí. No, que ahora invierto allá porque sé lo que estoy haciendo. Por eso ahora mencionamos las cosas que no debes hacer. Y lo primero es invertir sin conocimiento. Oye, no te puedes poner a invertir a lo loco. ¿Cómo te puedes poner a invertir en algo que no conoces? Que no ves noticias, que no miras las gráficas, que no sabes nada de eso. ¿Cómo vas a poner tu dinero ahí porque fulanito te lo dijo o fulanita te dijo aquello? Así que edúcate y estás al día en todo, ¿ok? Lo otro que no debes hacer es tener todo tu dinero en ahorros y no invertir nada. Oye, hay que invertir. Damas y caballeros, hay que invertir. Cuando tú pones el dinero en cuentas de ahorro, usualmente ahí se quedan y con el tiempo pierden valor por la inflación. Tu dinero deprecia, deprecia. Por eso hay que ponerlos en inversiones inteligentes y estar ahí todo el tiempo creciendo el dinero. Siempre es bueno tener una cuenta de ahorro, muy bien, pero siempre sacas dinerito para invertir. Hay que tener, mira, un balance en la vida. Invierte tu dinero, obtén ingreso adicional, ¿ok? No dejes que el dinero pierda su valor. Y otra de las cosas que no debes hacer es invertir todo tu dinero. Por eso es muy recomendable que inviertas ese dinero que estás dispuesto a arriesgar. Que si lo pierdes, no pasa nada, no te quedas pobre. Porque como todo en las inversiones existe un riesgo. Todo va a depender del mercado donde inviertas y de la capacidad que tengas y de cómo se vea tu plan para manejar esa estrategia específica en tu inversión. Así que damas y caballeros, es muy importante que tengas claro tu plan con todos los aspectos de tu estrategia de inversión. Así como las cosas que debes hacer y las cosas que no debes hacer, muy bien. Ahora cuéntame, ¿qué tal te vas? ¿Ya estás invirtiendo? ¿Vas a comenzar a invertir? Cuéntame tu historia aquí en los comentarios y charlemos un rato. Y bueno ya, esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides suscribirte y nos veremos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!